...miseria del pueblo. Los embargos atacan a los pueblos, atacan a la población civil, atacan a los niños, atacan los hospitales, atacan las oportunidades de desarrollo de un pueblo, pero no atacan a los dictadores. Los dictadores quedan felices de la pelota con el poder y con el dinero para hacer lo que se les da la gana. Entonces son una manera, una forma de sanciones que en realidad van a debilitar a los más débiles. Además, Irak queda con un nivel de sanciones que va a llevar a este pueblo a los grados de desnutrición infantil y de mortalidad infantil más altos. Va a aislarlo, va a bloquearlo, lo deja territorialmente destruido. Las penurias no terminarán y además con Hussein montado encima, vengándose de todo el mundo, ejerciendo despóticamente el poder ya sin control de nadie. Y hay un momento en que la cosa se vuelve tan tenaza a nivel de matanzas que van a crear un territorio que a la vez es una intervención sobre Irak que se llama la zona de exclusión. Esa zona de exclusión es una zona por donde el ejército iraquí no puede transitar. Entonces eso se puede ver como una especie de tapo para que no maten a la gente ahí o se puede ver como un, digamos, como un rapto de una parte del territorio por una intervención internacional. Porque por ahí no pueden circular helicópteros ni nada de eso, todos los heridos y los enfermos morían porque las carreteras iraquíes no son las mejores. Si usted no puede utilizar el espacio aéreo de una zona tan grande como la zona de exclusión, pues entonces la cosa es complicada. De hecho, este país queda para votar, para pagar e irnos. Y después de 12 años de pasarla terriblemente mal, cogen y lo invaden y la pasan peor. Entonces la historia de ellos ha sido una historia de una penuria terrible en las épocas recientes y aún no salen ni están, digamos, ni están así como a la vuelta de la esquina de salir de tiempos verdaderamente oscuros. Entonces, terminada la guerra del Golfo, Irak queda derrotado, arrasado, invadido, sancionado, estigmatizado mundialmente, embargado del petróleo, en contra de las coalicianos árabes. Eso por un lado. Por el otro lado, ahí sobre el tapete empieza a ponerse por primera vez a nivel internacional el Kurdistán. Los kurdos han sufrido todas las cosas terribles del mundo desde que en 1920 les traicionaron con la repartición del imperio turco otomano la promesa de un estado. Pero nunca antes su martirio se había hecho público porque no era políticamente útil. Ahora el martirio kurdo va a ser expuesto ante los ojos del mundo y de la comunidad internacional como si fuera un producto de la dictadura de Hussein. La penuria de los kurdos está fraguada por los estados que surgieron en el lugar donde se les había prometido al Kurdistán. Otra doble promesa. El Kurdistán se prometió donde queda Siria, donde queda Irak, Irán y el sur de países que antes formaron parte de la Unión Soviética y Turquía. Entonces, en todos esos pueblos, en el norte de esos pueblos donde está el petróleo, ahí correspondería el Kurdistán. Ahí los kurdos están en minoría, en medio millón de kilómetros cuadrados, 25 millones de habitantes. Ese martirio va a ser puesto ante la opinión pública por primera vez después de la guerra del Golfo Pérsico y el mundo conocerá el sufrimiento de los kurdos. Pero el asunto es que no es la primera vez que sufren y que los traicionan, pero en ese momento eso tiene una utilidad política y por eso es que se conocerá su martirio, por un lado. Por el otro lado, hay que realmente llevar a un acuerdo el conflicto árabe-israelí por qué, por qué tiene que ver esto con lo otro. Ya se acabó la Guerra Fría. Entonces, el apoyar los soviéticos a Siria y los Estados Unidos a Israel para utilizar ese contrapunteo como fricción para alimentar la Guerra Fría ya no es necesario. Estados Unidos se juega un papel hegemónico dentro de la región. Para poder tener un papel hegemónico dentro de la región necesita pacificarla, porque el grado de conflicto que tiene la hace inviable para nada. Entonces, el papel, digamos, la autonomía palestina, la búsqueda de una solución al problema palestino, empieza a convertirse en una necesidad geopolítica en el contexto de un nuevo orden mundial. Esto va a llevar a que se presione a Israel y se presione a Palestina para que se sienten a negociar. Y el resultado de esas presiones que va a organizar Bush Padre son las conversaciones de Madrid. Ya una vez que se sienten, eso va a coger una dinámica que pueda llevar a los acuerdos secretos de Oslo. Pero la primera conversación que tenemos, primero pasamos de la ofensiva total, digamos, de los cinco rounds del 48, del 56, del 67 de Yom Kippur. Ahora, después pasamos a la fase ofensiva, ahora pasamos a la fase de paz. ¿Y de qué depende una cosa o la otra? De los órdenes mundiales de turno. Este orden mundial exige una condición de paz en la región y el fin de la bipolaridad. Eso lleva a las negociaciones de Madrid y eso es lo que tiene que ver una cosa con la otra. Y aquí se nos va armando un ajedrez complicadísimo que pasa por la paz del Medio Oriente o los intentos, que pasa por el fin de la guerra del Líbano, que compromete a Irán, que compromete a Siria y que nos va a llevar a la segunda invasión. Y todo este ajedrez que ya estamos a punto de encajar, es lo que vamos a ver en el siguiente programa, porque ya estamos en la jugada del furioso presente. Entonces, desde las arenas del Golfo Pérsico, desde las consecuencias impredecibles de la caja de Pandora y desde la cantidad de variantes que un nuevo orden mundial va a traer en la región, en la narración, Diana Uribe, en la producción César Moreno. Y para ustedes, feliz domingo. ¡Gracias!